Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el alemán de Ferrari, Sebastián Fettel, porque como sabemos Ferrari no ha detectado ningún daño en la caja de cambio de Sebastián Fettel, que como sabemos, después de terminar cuarto, después de una gran remontada terminó colisionando con el Williams del canadiense Landstroll y bueno, como sabemos, la caja de cambios podría haber estado dañada con el accidente con el piloto canadiense y los italianos confirman que la misma caja de cambios está en buenas condiciones para el gran premio siguiente que va a ser ahora en Suzuka, por lo que el alemán no va a tener ninguna penalización bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao